¿Qué es el marketing de clientes? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 604. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando vamos a lanzar algo, ¿no es cierto? Una nueva pyme, lanza un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo canal, un emprendedor está lanzando su idea de negocio, en fin, y la consigue y pues vive apasionadamente de ello, de esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar, estar ahí presentes en este a veces a los emprendedores también, es un caminón, digamos, solitario a veces, ¿no? Y bueno, ya cuando tienes tu equipo de trabajo es diferente, pero pues estás ahí dándole la lucha, pensando y buscando creatividades, ¿no? De hecho, por eso hoy les traigo, hoy tenemos el segmento de marketing, de hecho, todo este mes de enero es un mes loquísimo, no estamos haciendo entrevistas y entonces estamos sacando más artículos sobre contenido de emprendimiento, de análisis, de marketing, por ejemplo, como el de hoy, porque hoy vamos a hablar de marketing de clientes, ¿qué es? Y cómo aplicarlo en cinco fases, lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de la agencia de marketing digital, katiaman.com, pueden contactarnos para que podamos apoyarles a ustedes, a su negocio, en implementar estrategias de marketing digital, obviamente personalizadas a tu sector, a tu nicho, en base a tu foda, es importante saber aterrizar qué estrategias son las que más te convienen y en qué orden, pues para esto estamos nosotros aquí, así que ya saben dentro de katiaman.com slash contactar, o en el WhatsApp que tienen ahí, pueden acceder, así que estaremos gustosos de poder ayudarles, ¿no es cierto? Pues que si quieres implementar email marketing, que si quieres implementar Facebook Ads, Google Ads, si necesitas desarrollo web, si necesitas trabajo de community, también lo hacemos, en fin, muchísimos servicios, pues estamos a las órdenes. Y claro, ahora sí vamos a entrar en materia marketing de clientes o como dicen el customer marketing en inglés. Bueno, ¿qué es? Es un tipo de marketing diseñado, obviamente, para atraer a quienes, a los clientes, pero a los ya existentes. Ojo, no es que vamos a atraer nuevos. En lugar de nuevos prospectos, nos enfocamos en aquellos clientes que ya los tenemos, ¿no es cierto? Y pues como les mimamos, como les atraemos, ya vamos a ver. Suele llevarse a cabo justamente para retener al cliente, para que obviamente el cliente siga trabajando con nosotros más tiempo y fomentar justamente esa lealtad y poder comercializar otros productos de pronto para ir complementando lo que nosotros hacemos hacia nuestros clientes y a la larga tener una relación, pues, más establecida con ellos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas cinco fases? Es aprovechar. Voy a decirla en forma general, vamos desmenuzando un poquito. Es aprovechar los buyer persona para obviamente segmentar y entender con mucha más claridad a tus clientes. Esto es vital. Saber segmentar dentro. De hecho, cada negocio puede tener varios buyer personas. Y si tú ya tienes diferentes clientes de estos diferentes subnichos, digámoslo así, es importante. Que dije que lo iba a desglosar luego, pero bueno. Segundo, brinda un servicio ejemplar al cliente. Tercero, escucha e interactúa con tus clientes. Cuarto, incentiva la lealtad. Y quinto, dispón de un sistema de estrategias para recomendaciones. Obviamente, si el cliente está bien atendido, te va a poder recomendar. Entonces, vamos desglosando nuevamente estas cinco fases. Como les decía, la primera es aprovechar el buyer persona para poder segmentar y comprender bien a tus clientes. Es obvio que dentro de cada empresa vamos a tener diferentes subnichos. Y tienes de pronto ya estos clientes, ¿no es cierto? Uno que de pronto es más corporativo o de cierto sector. O tienes a alguien que de pronto pues recién está empezando. O tienes una empresa de cierto número de empleados y otra de más grande, ¿no es cierto? Con una facturación más alta. Dependerán, ¿no es cierto? Alguien que te consuma cierto producto, cierto tipo de servicios. Y otros que no. Otros, por ejemplo, en mi caso, clientes que tienen área de marketing. Clientes que no tienen área de marketing. El trato es diferente. Necesitan, tienen otras necesidades. Entonces, cuando identificas claramente cómo es este buyer persona, pues justamente vas a poder entender más para poderle dar mejores servicios, complementar lo que ya le estás dando. Y pues justamente va alineado con el segundo, que es brindar un servicio ejemplar. Obvio, si ya llega un cliente, pues hay que entenderle, ponerse los zapatos del cliente y buscar cómo a través de tu conocimiento, tus experiencias, tus productos, cómo le beneficias a ese cliente, cómo haces que ese cliente se sienta mimado, se sienta que tú estás como empresa valorándole a él y dándole lo mejor de ti para conseguir sus objetivos, ¿no? En la tercera, pues, escucha e interactúa con tus clientes. Bueno, yo creería que vendría a ser parte de un servicio ejemplar. Es decir, hay que escucharle, ¿no? Hay que hablar con él, reuniones, periódicas, dependiendo ya, por ejemplo, si eres una consultora o de pronto si eres una gran empresa, cómo te conectas, a través, qué canales ocupas, ¿no es cierto? Puede ser un chat, puede ser el propio WhatsApp, puede ser de pronto a través de la web, puede ser a través de correo, puede ser a través de llamada, de videoconferencia, en fin, cómo interactuamos con nuestros clientes en la medida que utilicemos diferentes canales, estos sean para tener una escucha activa de lo que le está pasando al cliente. Y la cuarta que decíamos, bueno, no es la aquí, es la penúltima, que es incentivar la lealtad. Bueno, pues al momento de, yo creo que esto viene por añadidura, ¿no? Pensamos en darle un buen servicio al cliente, estamos en una escucha activa y tratamos de interactuar, siempre estar pendientes de lo que le pasa. Obviamente se va a incentivar de por sí la lealtad, va a ser leal a nosotros, porque sabe que nosotros no nos ve como un simple proveedor, sino de pronto hasta como un aliado estratégico para conseguir sus objetivos. Esto es importante. Y claro, dentro de que ya le tengo yo, es leal a mí, estamos en comunión, digámoslo así, podemos implementar un sistema y estrategias para generar recomendaciones súper interesantes. De hecho, de hecho, vamos a sacar a futuro en otros episodios del podcast algunas plantillas para pedir recomendaciones. E incluso eso por un lado y por otro vamos a analizar un poco más detalladamente cómo conseguir justamente un sistema de recomendaciones que los clientes sean antiguos, nuevos, tus seguidores en redes sociales puedan recomendar tu plan de incentivos. Por ejemplo, es que si tú me consigues un cliente, vas a tener o esta promoción que estamos lanzando, vas a conseguir tú un 5, un 10, un 15 por ciento de descuento o te regalamos algo adicional por habernos traído este cliente. En fin, y imaginación al poder. Pero esto ayuda muy bien porque, claro, está enfocado en este marketing de clientes. Marketing para enfocarnos en los clientes que ya tenemos, básicamente, ¿no? Y pues bueno, con esto estamos terminando este podcast del día de hoy. Espero que tengan un maravilloso jueves. Ya saben, compartir la palabra, difundan la palabra, compartan este contenido, este podcast de alto valor, que estoy segura que a mucha gente, muchas empresas, muchas pymes, muchos profesionales, les va a interesar. Así que nada, gracias también por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por comunicarse con nosotros, ya saben, dentro de la agencia catamán.com y nada, por estar ahí, porque sin ustedes no existiríamos. Y es que ustedes son los motores. Nos gusta mucho que nos escriban, que nos digan qué les pareció el comentario. Si quieren recomendar algún contenido, pues estamos aquí para escucharles. Así que nada, y terminamos el día de mañana con otro episodio. Wow, que pasa súper rápido la semana, ¿no? Pasa súper rápido. Los días vuelan. En todo caso, un feliz jueves y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.